bienvenidos a este vídeo sobre los misterios de el salto ángel y el roraima no voy a dar mucha explicación sobre historia usted puede buscarla en google lo que voy a hablar es sobre la revelación que me ha dado el señor sobre esto y quiero ser preciso conciso y contundente con lo que el padre a mí me ha hablado ok mira quiero primero contarte el primer sueño que tuve yo recuerdo que tuve un sueño mis amados hermanos donde yo veía una montaña enorme enorme muy grande y yo podía escuchar la canción venezuela saben en tus paisajes un sueño se iré en estos juntos de dios esa canción yo la podía escuchar en el sueño muy fuerte y en eso observo que detrás de esa montaña enorme verde salían unas palomas blanquitas hermosas un grupo de ellas y en eso van de derecha a izquierda cuando ellos pasan delante de mí pude ver un dibujo en el cielo y era una mujer en medio de las nubes empezó a aparecer una mujer con ropa andrajosa con ropa rota con ropa sucia y despeinada yo sabía que se trataba de venezuela y después esa mujer que estaba en ese estado tan lamentable se le dieron vestiduras nuevas y era una vestidura blanca como de novia preciosa y tenía una franja a su lado izquierdo si mal no recuerdo una franja de los colores de la bandera amarillo azul y rojo ya su cabello estaba como planchado hermoso largo y se le entregó una corona tenía una corona y estaba sentada como reinando era como una reina y todo el panorama el cielo y el ambiente era precioso con diferentes colores muy brillante y también las palomas alrededor tuve ese primer sueño si usted me pregunta qué montaña era en aquel entonces no sabía pero ahora el señor me lo está descifrando que se trataba del salto ángel también tuve otro sueño y este sueño yo podía ver que iba hacia una montaña con otros hermanos pero nos salió al frente como un vigilante y me sacó un revólver una pistola y me apuntó y me dijo si tú pasas para acá vas a ver lo que te va a pasar y me amenazó y era una montaña también a donde yo iba un tercer sueño que lo tuve también hace tiempo yo fui tomado y fui levantado y el espíritu santo me llevó a una montaña donde su cúspide traspasaba las nubes y yo pude ver ahí ángeles y también pude ver seres malignos y había como una batalla como una guerra recuerdo que vi también a un ángel que estaba sentado en una mesa en una silla pero estaba escribiendo en una mesa y fue muy significativo ese sueño yo quedé impresionado se me se me dijo unas palabras pero en este momento no las recuerdo no sabía qué montaña era ahora si se me abre el entendimiento y el espíritu santo trae luz sobre esto esa montaña era el roraima porque su superficie era plana era totalmente plana y traspasaba las nubes wow ahora bien en el día de ayer yo no había hecho el vídeo porque no tenía revelación en cuanto a palabra de dios que me dijera hay muchos que han dado palabra o han especulado sobre el origen del salto ángel qué significa el salto ángel amén han dado digamos chispazos de información pero yo no me puedo tomar de eso para hablar algo que a mí no se me ha confirmado yo tengo que hablar lo que dios a mí me dice y el espíritu santo en el día de ayer preguntándole señor dame palabra dame revelación que es para ti el salto ángel porque en una visión yo también pude ver una bandera blanca con azul los colores de la bandera de israel pero había un logo y este logo era mis amados la bandera con un logo del salto ángel y yo me quedé impresionado y por más que le pregunté al señor porque el salto ángel queda especial tiene el salto ángel para ti señor no obtuve respuesta pero ahora sí lo obtuve y me quebranté y lloré usted no sabe cuánto guau y tú te vas a alegrar conmigo porque este vídeo es para avivarte este vídeo es para que tú llores este vídeo es para que le des la gloria a dios este vídeo es para que tú saltes de alegría ok porque el salto ángel así me lo dijo dios es la corona de venezuela venezuela es una reina delante de dios una reina con muchas riquezas amén y de muchos países han venido han venido durante años en su tiempo más fructífero a visitar a esa reina gloria al señor jesús y el señor me ministró salomón y me dijo así como la reina de de sabá fue a visitar a salomón por su sabiduría así muchos han venido a venezuela a visitarla para ver su corona y esa corona es el salto ángel guau primera revelación el salto ángel es la corona de venezuela es la perla de venezuela amén por eso fue escogida una de las maravillas del mundo el señor no solamente me dijo eso sino que me dijo dile al pueblo que es un lugar escogido mío dile al pueblo que es un trono para mí en la tierra y quiero que se entienda esto yo no estoy diciendo que el salto ángel es el trono de dios que habla las escrituras no sé la palabra que el trono es el cielo su trono es el cielo y el estrado de sus pies en la tierra pero el señor me dijo yo tengo lugares donde yo establezco mi trono donde yo establezco altares y no necesito me dijo el señor que a mí me adoren para yo escoger ciertos lugares de la tierra que a mí me agrada estar me dijo el señor guau impresionante y uno de ellos es el salto ángel dile que es algo muy sagrado para mí y dile que desde allí yo juzgo a los moradores de la tierra es un lugar de justicia para mí donde yo tengo mi trono donde está mi trono donde está mi presencia y donde habitan ángeles guau vive mi padre que no miento que estoy diciendo lo que él me dijo me dijo el señor también es como el monte tabor si usted no sabe en las escrituras habla del monte tabor el monte de la transfiguración simbólicamente me lo dijo el salto ángel es como el monte tabor donde ocurrió la transfiguración de nuestro señor jesucristo es un lugar sagrado es un lugar especial me dijo el señor por eso es que yo lo he reservado para mí y lo he alejado atención me dice lo he alejado de la humanidad lo ha alejado del humano gloria a dios es un lugar donde me place estar dios mío que poderoso y me dijo es mi trono yo tengo tronos en la tierra dios mío el señor me llevó a las escrituras donde habían altares para dios lugar de adoración para dios en ciertas montañas qué hermosura y manzai aquí a mi alandella el padre me dice por qué tú crees que cuando los extranjeros los forasteros los visitantes llegan y se encuentran con ella cara a cara de repente se quebranta y empiezan a llorar y no entienden por qué pasa eso dios y usted puede ver video de personas que han ido a visitar el salto ángel la sabana entre otros pero más que todo el salto ángel y al ver esa catarata imponente esa agua caer como una columna dios mío que desciende pareciera del trono de dios del propio trono de dios en el cielo le dan ganas de llorar y se quebrantan y ellos mismo han dicho porque yo he visto video no entiendo por qué tengo ganas de llorar el señor me dijo sienten mi presencia sienten mi amor en ese lugar dios y macaya y avanzo que en darabaquía no solo me dijo eso el señor me dijo que también ahí suceden guerras espirituales como así hermanos si que suceden guerras espirituales porque es un lugar disputado entre el bien y el mal entre los ángeles y los demonios y han tratado muchas veces de crear teorías leyendas y fábulas de ciertas energías ancestrales de ese lugar para que la adoración se la lleve entidades demoníacas malignas y no dios escúchenme bien venezuela el salto ángel dice el señor que es un lugar sagrado para él un lugar escogido para él donde mora su presencia cualquier viajero que vaya al santo ángel que no le esté pidiendo a ningún ánima a ningún demonio a ningún espíritu a nada cosa ancestral no hagan eso porque ofenden a dios denle la gloria a dios denle la gracia a dios por esa creación tan hermosa que tú puedes disfrutar de mansi aquí a mi amasaya así me dijo al padre diles que es el trono mío en venezuela el trono de venezuela está en el sur del país el trono de dios en venezuela y es el salto ángel en la nueva venezuela dios va a ser algo precioso y hermoso con el salto ángel ojalá que la iglesia de cristo pudiera hacer viajes al salto ángel que se pudiera formar en la nueva venezuela las maneras las vías para poder llegar fácilmente al salto ángel wow el señor me dijo yo le devolveré la popularidad y la fama que tenía venezuela antes le devolveré su corona le devolveré todo su esplendor y su belleza santo de israel que van a venir de todos lados con mucha más afluencia de personas de lo que han venido a ver al salto ángel la corona de venezuela dice dios ahora el monte roraima si nosotros podemos ver el roraima significa monte verde azul algo así el roraima podemos ver que su superficie es plana y los geólogos nos explican como una montaña como un tepuy tiene esa formación rocosa nos explican y han salido muchas teorías muchas fábulas y muchas leyendas los indígenas los indígenas dicen de que ese era el árbol de la vida yo no puedo afirmar eso otros creen que ese es el arca de noé yo no puedo afirmar eso porque no se me ha revelado y bíblicamente está difícil de comprobar eso otros dicen tienen otras teorías más locas y más absurda que es este que es una pista de aterrizaje para los extraterrestres lo cierto es que es sorprendente inusual y extraña su formación del roraima otros creen que el roraima es el edén el edén que habla la biblia perdido lo que yo sé es lo que el señor a mí me ha dicho el roraima es una dimensión espiritual escucha esto el roraima es una dimensión espiritual en el roraima se divide el cielo y la tierra porque su cúspide traspasa las nubes el clima el clima cambia se habla que hay flores que nunca se han visto se habla que hay piedras minerales que nunca se han visto animales que nunca se han visto formaciones rocosas sorprendentes es otro mundo así me dijo el señor es una dimensión espiritual donde hay ángeles pero también llegan demonios emalia canda la vaca masaya Dios mío porque satanás busca los lugares altos pero a Dios también bíblicamente se le adoraba en los lugares altos entonces el señor me dijo que hay una guerra y por qué por el control de Venezuela por el dominio en Venezuela recuerdo que un hermano me dijo profeta tuve un sueño donde yo vi el salto ángel y vi otra montaña y se me apareció una mujer y esta mujer estaba como que amamantando y yo vi que esta mujer decía algo como en contra de Venezuela cargaba tres niños tres niños y estaba amamantando y esta mujer decía algo en contra de Venezuela y después pude ver siete ovejas y luego salieron lobos y se querían comer a las ovejas y yo la pastoreaba en ese lugar entonces hay entidades demoníacas malignas que quieren el control de esas montañas y han propagado mitos leyendas fábulas para que le adoren a él para que le adoren al diablo eso tiene que romperse en el nombre de Jesús todas esas fábulas y leyendas que hablan no que antes que subir a la montaña que antes que ir a santo ángel que antes que ir a Roraima usted tiene que pedirle el favor al indio tal usted tiene que rendir las ofrendas tal reprendemos al diablo esos son montañas de Dios lugares escogidos por Dios amén así que te dejo eso allí sorprendente lo que el padre habló y vamos a orar y vamos a creer que en la nueva Venezuela el salto ángel va a tener un sitio prominente en Venezuela una fama prominente en Venezuela y que se le va a dar el lugar el puesto que se merece porque yo siento que al santo ángel lo han tenido como que descuidado no le prestan atención y cuidadito cuidadito les digo si es en ese lugar donde Dios hará su templo porque el señor me dijo el sur y te suelto esta perla así como Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur y Jerusalén Jerusalén quedaba en el reino del sur Dios va a ser su templo en el sur en el sur de Venezuela así que alégrate y avívate porque te he dado buenas nuevas Dios te bendiga Dios te guarde Shalom si llegaste hasta este punto suscríbete al canal y compártelo amén Dios te bendiga y Dios te guarde Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga